... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no voy a presidir No voy Trabaj, trabaj Trabaj, trabaj Trabaj, trabaj 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 Uy Trabaj 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 ¿Qué es la cara? Hay una gran discusión entre Bowler y Amparo Es una discusión normal cada vez y la gente está bienvenida por la discusión ¿Puedes ir a la cara? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, tu madre! ¡Ah, tu madre! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! So we play cricket in Paris, so... this baller is balling and it's a good shot. And... it's a good catch! ¿Qué es eso? ¡Bien! ¿Qué es eso? No, sí, yo le voy a dar. ¿Qué es eso? No, sí, yo le voy a dar. No, 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 no. No, 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 no. A sistematic batting, ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué es lo que salió el hotel? Ya le estoy debo adoro a todos los días. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Has visto? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Le hacés mal? ¿Verdad? No, no, no. No, 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 no. ¿Verdad. ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!